¡ Walmas! ¡Hola Amigos! Y aquí estamos en el otro vídeo Ayudando y enseñando a esos amigos que viven solo en su casa Ah, o que viven con su pareja Que todavía Se están defendiendo ahí Están comenzando su vida Lejos de mamá y papá Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Coméntenos, ¿cómo le van a ustedes? Recuerden de dejarme un like Y suscribirte, ¿oíste? Hoy les vengo con este videíto Rapidito Es para mostrarles cómo Se hace un mundo de Corvana Por eso me ven así elegante, mentirito ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Bello, ¿ah? Bueno, Tati, yo tengo aquí cuatro Corvana Tengo un azul Tengo una morada con rayitas blancas Una verde con rayitas blancas Y la de nuestro matrimonio por civil La de la ñala chancha La de la ñala chancha ¿Y es la que más me gusta? A ver Bueno, a ver, a mí me gusta la morada Pero, no sé Ponte tú lo que tú quieras Puede ser la azul Así que ¿La azul? Ya que es más ¿Tú sabes que estás? Ay, te ves como un viejo Un viejo de oficina No, 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 no Ponte la morada No, no, no Ah, la más pava A ver, la morada Más pava Sí, esa, esa La morada La morada ¡La morada! ¡La morada! La morada La morada La morada ¡La morada! La morada Oye, pero no, no, viene La verde ¿La verde? Nooo Oye, lo jala, lo jala Lo descartamos ¿Quién hay matrimonio? ¡Belísima! ¡Nooo! a la que la corta vente la semana vamos a comenzar a ponerlo la moradita que me gusta aparte que un color que combina con todo ok el truco está en poner la parte más gruesa de la corbata más larga que la finita ok agarramos con los dedos como si fueran pinzas y jugamos con ella aquí así cruzamos la parte gruesa la parte gruesa se guía por detrás siempre teniendo el dedo pulgar y el índice agarrando como una pinza las dos corbatas damos una vueltica aquí así sencillito yo soy de los que hacen los nudos de un solo de un solo lado no hago las dos vueltas para que dejar como un triángulo yo hago el tipo inglés que es para mí el mejor nuevo corbata que es el que más me gusta ok no extra la clave de mare más de la otra vez lo vuelvo a hacer porque me quedo para dejarla más larga ok estamos aquí agarrando la parte más finita va por detrás de la corbata ok agarramos con una pinza con los dedos y la parte más gruesa la pasamos por detrás un nudo así le damos la vuelta ok una vez que llegue aquí agarramos como si fuera una guitarra agarramos la parte de abajo en la parte de arriba ok la dejamos un poquito suelta porque esta parte gruesa siempre la parte gruesa la pasamos por aquí por donde está mi dedo estoy haciendo efectos agua acuático con mi boca la pasamos por aquí abajo vean y la magia está en pasarla por la parte que dejamos floja ok la metemos aquí sencillito tratar de ponerlo lo más derecho posible guarden, guarden que nudo tan bello guarden el nudo en flex que queda aquí con este corte para arriba espectacular como me encanta me salga la primera no me voy a botonar la camisa ¿por qué? a botonarla porque si no te ves muy de fe vean la corbata punto donde está la cintura del pantalón ahí tiene que quedar esa es la largueza y si tiene el bichito para ponerla por favor úsenlo nunca usen la corbata así la meten dentro de su tirito muestra muestra dentro de la tirito perfecto dentro de la tirito muestra dentro de la tirito para que no se muevan y si tienen un pisa corbata mejor ok los pisos por corbata nunca pasan abatónate eso abatónatelo que se lo hago todo en esto, que se lo hago, te boté la quita tranquilo pero ya me estoy ahorcando ya con esto en los años, a finales, no a mitad de los noventa en el año noventa y cinco, noventa y seis estuve trabajando tres años consecutivos con corbata y esto es algo que jamás se me va a olvidar cómo se pone el nuevo corbata ok no tengo un espejo porque no me veo me quedo de derechón acuérdense siempre de que el cuello tape la corbata tienes que subirla un poquito tienes que dejarla ahí bájate el cuello bájate el cuello porque sube un poquito bueno ok ahora me estoy viendo con el vidrio de la ventana que está al frente de mí para poderme ver si me queda bien el nombre de la corbata te queda linda tienes que interesártelo un poquito porque creo que tienes que taparte el botón claro está ¿no? sí, tienes que tapar el botón lo que pasa es que si me la subo me la aprieta esa es la idea ahí está ahí está ¿qué tal? más nada de punto en blanco gracias suscríbete comenta queda tus comentarios que te gustó el video ¿qué otra cosa quieres aprender? que te enseñemos y cuando se acaba el arroz bueno esto se hace así y te vas a rumbear ya sabes comenta suscríbete y les hagas un like si te gustó el video ok esto te queda si aquí te rumbeando me dijeron a cabrín 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 y les hagas un patto me dijeron a cabrín me dijeron me dijeron a cabrín chate si mi chate si infamous chate 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 ¡Suscríbete al canal!